Vamos con los videos tutoriales aquí en Corel, las clases de Corel En este caso, bueno, ya habíamos hecho lo que habíamos trabajado en la clase anterior Que era esto del famoso convertir a curva Que de hecho ahora después vamos a convertir en JPG el archivo de Lías Y vamos a ver cómo quedó Inclusive después, obviamente, lo vamos a subir a internet Pero dijimos que este era el Pumita, que es un tema aparte O por lo menos proyecto del Puma, ¿verdad? Que de hecho lo vamos a cortar y lo vamos a llevar a la otra hoja Como para después, claro, intentar hacer el Puma Que Lías dice, pero cómo, quiero ver cómo se hace Y bueno, además, ¿no? Y aquí tenemos la hojita número uno Que es el autito, que relativamente a Lías le ha salido bastante bien Porque él se ha, digamos, dado cuenta Que en lugar de andar haciendo todo por nodos, nodos, nodos Y millones de nodos, se ha dado cuenta que por ahí con un rectángulo Hacía un rectángulo y después le ponía un par de círculos Soldaba y demás Y bueno, automáticamente le iba dando la forma Ya automáticamente el autito podía convertirse Más o menos, yo lo voy a hacer así, medio rapidito Como lo hizo Lías, ¿no? Control Q Y ahí automáticamente le fue agregando un par de noditos a esto Le agregó el otro nodo por acá, lo subió Porque acá lo que basa, chicos, es la creatividad Que uno pueda llegar a... Mirá, me parece un camioncito ¿No? La creatividad, o sea, uno le puede enseñar la técnica Uno le puede enseñar cómo se hace esto Pero la creatividad tiene que salir de cada uno Y cuando uno ya esté más canchero Al tema Uno le va a explicar la herramienta que tiene que hacer Y le va a dar la fotocopia Esto lo podemos poner Me gustó, tipo camionetita, che Mirá Después, bueno, ahí uno ya puede empezar a crear el video La antenita Y bueno, cosas así, ¿no? Pero bueno, básicamente sería eso Ahora Yo no les voy a enseñar a tener creatividad La creatividad la tienen que tener ustedes Y ustedes se tienen que dar cuenta Qué herramientas tienen que manejar Para poder llegar a lograr determinado ejercicio ¿Sí? O sea, esa es la cuestión Por eso una vez que yo ya les expliqué todas las herramientas Ustedes después se tienen que empezar a fijar Con qué herramientas van a poder lograr Y llegar al objetivo Elías estaba haciendo todo esto Por ejemplo, con los nodos Y estaba tardando un montón Pero obviamente Te imaginas hacer todo, todo, todo Plenamente con nodos Es un tema Acá, fíjate Agarramos dos círculos Le pusimos un cuadrado Lo transformamos en una curva Y ya está Está transformada la camionetita Inclusive Él lo que hizo fue seleccionar todo También esto lo habíamos hecho en clase anteriores En la opción donde decía Dar forma Le pusimos soldar Para que las rueditas queden adentro De la camionetita ¿Sí? O sea, básicamente Prácticamente la camionetita Ya había quedado armada ¿Sí? Y obviamente después A esto Lo que le hicimos Fue cambiar el grosor Para que esté más parecido A lo que pedía la fotocopia Bueno, y así más o menos Terminó la camioneta ¿Cómo se hace el tema de Abom? La palabra Abom Es muy sencillo Si lograste hacer esta herramienta O utilizar esta técnica de herramienta Aquí en este dibujo La herramienta de Abom Creo que no te va a costar para nada La primera cuestión Es hacer un cuadrado Obviamente acá el cuadrado Si vos querés Lo podés empezar a medir Elías ya se dio cuenta Que es lo que quiere empezar a fabricar Y está creando O sea, le tocaron el tema de la creatividad Y el tipo ya empezó a fabricar algo Y eso está bueno Un castillo creo que está por hacer Por lo que estoy viendo Bueno, entonces Decíamos que la parte de Abom Hacemos un cuadrado Podemos una vez que tenemos el cuadrado Podemos utilizar por ejemplo Varias, varios cuadrados Para la palabra Abom Porque ya sabemos que la palabra Abom Tiene varias letras Después, bueno Obviamente toda esta cuestión Va con cada una de las letras Después yo les voy a enseñar ahora Cómo hacer para alinear Porque si no queda todo esto desalineado Entonces eso puedo seleccionar todo Y tener todo a la cuestión Fijate una cosita Elías Ya que estamos con esto de El tema de Del organizar y todo eso Hay una opción Que te va a permitir En este caso Alinear y distribuir Fijate que tenés distintas opciones Fijate que acá tenés Control R Control T Control L La letra C Por ejemplo La letra C Lo que te permite es Alinear hacia el centro ¿Si? ¿Lo notas? Estaba distraído Elías Estaba distraído Vamos vuelta Fijate Seleccionas todo ¿No? Esto, mirá Lo vamos a hacer al propósito ¿Eh? Para explicar todo esto Por ejemplo Vamos a dejarlo desalineado Tanto en distribución ¿Eh? Como arriba abajo Y ahí O sea No sé si notas Que este tiene una separación diferente Que entre este y este Y este está más abajo Y el otro está más arriba Y demás ¿No? Está todo desalineado Exacto Antes de explicar la parte Del efecto de Abomb Esto también está bueno Para que lo tengan Lo iba a explicar después Pero vamos a explicarlo A ver si aquí tenemos el tema Seleccionamos ahí Todas las opciones Y fijate que si nos vamos A la opción Donde dice Organizar Nosotros dentro de organizar Tenemos una opción Que dice Alinear y distribuir ¿La viste? Yo había apretado La letra C Siempre Pero fíjate que podés Utilizar hacia el centro Puedes utilizar Hacia abajo Hacia arriba Alinear hacia la derecha Alinear hacia la izquierda ¿Qué son con las teclas? Por ejemplo Vamos a empezar a probar la primera La primera es la letra L Automáticamente Quedan todos alineados ¿Sí? Pero quedan alineados Hacia la izquierda Right Esa es la derecha Ponemos control Z Para dejar Como estaba Dijimos que Right Es a la derecha Entonces la R Fíjate que En este caso Quedan todos alineados Para esa cuestión Pero Yo lo que quiero hacer Elías es Que la distribución Vaya justamente De esa manera Para eso Para eso Nosotros por ejemplo Podemos utilizar Déjame ver aquí Orden Acá Alinear y distribuir Yo por ejemplo Podré ir probando Cada una de estas opciones Para que vos veas Como queda Entre una y otra Pero si yo Te recomendaría algo Yo lo recomendaría Esta opción Alinear y distribuir Al hacer un clic Ahí Automáticamente Tengo la posibilidad De decirle Que el objeto Vaya En la parte de alinear Y en la parte De distribuir En alinear Por ejemplo Puedo utilizar El centro Fíjate que pasa Si yo me voy al centro Vienen todas Al centro de la hoja Pero quedan todas Puestas juntitas ¿Verdad? Fíjate si yo utilizo El centro este Y le pongo Aplicar Ahora quedan Todo en el medio Porque estoy haciendo La combinación De esta opción Más esta otra ¿Me seguís? ¿No me lías? Bueno muy bien Pongo control Z Y fíjate si yo saco Una sola ahora Automáticamente Si pongo aceptar Y quedo solamente Con esta opción Automáticamente Fíjate que derechito Quedó Como si fuese Que yo tengo Líneas guías arriba Líneas guías abajo O sea Yo puedo utilizar Las combinaciones De ambas Pero voy a lograr Determinados tipos De alineación ¿Ves? Mirá fíjate ¿Ves? Yo ahí por ejemplo Puedo lograr una u otra Pero que pasa Si yo vengo acá Y me voy a la opción Donde dice centro Fíjate que pasa Que no queda como antes Porque esto Se va tomando El efecto De forma acumulativa Entonces Yo a mi Lo que me convendría hacer Obviamente Ir deshaciendo Para dejarlo como estaba Y ahora si Selecciono todo Me voy a la opción Donde dice Organizar Alinear Y distribuir Alinear Y distribuir Nuevamente Me voy a la opción Donde dice centro Y cuando aplico Automáticamente Me queda alineado Ahora Ahora A eso iba Porque nosotros Tenemos todo alineado Tanto arriba O abajo Pero acá Hay distintos espacios Eso es la distribución Por lo tanto Pasa absolutamente Lo mismo que acá Pueden ser acumulativas O pueden Inclusive Combinarse Entre unos Y otros Efectos Depende De donde Vos quieras Lograr Y llevar El objeto Nos vamos A donde dice Distribuir Fijate que Nuevamente Tenemos la opción Donde dice centro Y si hago un clic Acá en el centro Ves que no pasa nada Entonces yo acá Automáticamente Puedo decirle Con el centro Este que está acá Que me la alinee Y de esa manera Automáticamente Quedan Distribuidos De la misma De la misma En la misma Posición O si fuese Que tengo Líneas guía Pero también En la misma Distribución Para que si no Lo entendieron Lo volvemos A repetir Medio rapidito Tenemos todos Los objetos Desorganizados Selecciono Todo Me voy a la opción Donde dice Organizar Alinear Distribuir Alinear Y distribuir Nuevamente Me voy al centro De acá Me voy a distribuir Y me voy al centro De acá Porque ya tengo Claro el tema Entonces Fijate que cuando Hacemos click Ahí Se utilizan Los dos pasos Al mismo tiempo Se alinea Centradamente Y obviamente La distribución También Ok Bueno Decíamos Vamos a ver Como elías Yo tengo un montón De cuadrados En todos lados Tengo un montón De cuadrados Si También el cuadrado Se puede centrar Y bueno Y demás Pero bueno Para terminar El video tutorial Esto lo vamos a agrandar Vamos a ver Como es el tema De las letras de Abom Bueno las letras de Abom Bastante sencillo Bastante fácil Ya que logramos La camionetita Esto es mucho más sencillo Si vos querés ayudarte Un poquito más Vos sabés que tenés líneas guía Que podés ir Mirá Fijate como lo alineó Perfectamente Entonces La letra por ejemplo Que parece una A Yo lo haría Yo lo haría de esta manera Me voy a un cuadrado Ahí lo convierto A curva Con control Q Y con la herramienta Forma Le doy Aquí agrego Un nodo Y después aquí Otro nodo más Y ese nodo Es el que llevo Para arriba Y lo voy a llevar Por acá Y ahora Como esto queda en punta Agrego otro nodo Por acá Y lo llevo Más o menos por ahí Vamos a ver Como estamos Acá esto queda muy cuadrado Entonces tiene que ir Un poquito más al centro Más o menos ahí Y el otro Un poquito más ahí Y en dos patadas ¡Tanán! Ya tenemos prácticamente Fabricada La letra Si vos después Quieres hacerte ayudar Con líneas guías Acá está costando Un poquito Bueno, no tenemos mouse Estamos utilizando El touchpad Del De la notebook Así que obviamente No es lo mismo Que es el Que no es lo mismo Que utilizar El mouse ¿Verdad? ¿Cómo elías? No sé Yo pongo Ahí pongo No sé Pongo una vez Sí Sí, obvio Bien Elías ¿Ves? Ahí ya estás usando Ahí ya estás usando La creatividad Bien Elías Elías dice lo siguiente ¿Para qué voy a fabricar otra vez? Si aparentemente Está lo mismo Quedó más o menos así Hay que darle más forma Obviamente ¿No? Él decía esto Él sí puede hacer Si esto se duplica Entonces Control D Automáticamente Tenés la misma Pero a esta Después haces un clic nuevamente Te aparece la opción De giro Lo agarrás Lo arrastrás No lo soltás Y aquí cuando ya lo tenés Lo soltás Y después lo mueves Como vos querés Y automáticamente Ya tenés Prácticamente Las dos En un par De O sea que Prácticamente Ya tenía la cuestión Armada Pero eso ¿Qué pasa? Ya utilizaste el ingenio La creatividad De saber Que no tenés que hacer Otro cuadrado Porque vas a perder Más tiempo Y eso es lo que se logra En el diseño Ganar tiempo ¿Sí? Eso también fue mi La idea Al final A ver Elías Agarrar la letra La letra A Bueno Aquí ya Sí Bueno Bien Bien Elías Bien Ya paso A explicarte esto Bien Elías Bien Me gusta Porque estás Muy despierto Él decía por ejemplo Sobre la letra B Y de hecho Acá por ejemplo Yo tengo un alumno Que Relativamente Él ha creado De su propio Su propio estilo De letras Con la banda Tiene una banda de rock Llamado En este momento No me acuerdo Cómo Creo que era con M Tipo metálica Pero no era Obviamente metálica Pero era No me acuerdo Metal O metaleros No me acuerdo Cómo era la banda Y la M Eso sí me acuerdo Fijo Porque el tipo La M La ha creado Como si fuese O sea Creó una M A ver Yo se los muestro Más o menos Como para que tengan idea Acá tenemos La herramienta texto Voy a la letra M Lo había puesto en mayúscula ¿No? Y acá la letra M La había transformado Elías Como si fuese Que en las patas De la M Tenían garras Garras de halcón Y acá como Esa especie Cuernos No sabés lo que era Era una M Alucinante Muy buena Muy loca la M Y lo ha hecho Y lo ha hecho Con control Q O sea Y aquí le paso a explicar Por ejemplo Esta es una letra Es No es un objeto Es una letra La letra Se puede cambiar Y todo ese tipo de cosas ¿Por qué? Porque volvemos a repetir Es una fuente Entonces yo le puedo cambiar El tipo de letra El tamaño Todo lo que quiera ¿Verdad? De aquí de la opción Donde dice Fuente Y ahí puedo ir cambiándole ¿Ves? Todo lo que eso quiera Pero ¿Qué pasa? Si yo a esto lo transformo En curva Voy a poder hacer Que en lugar de nacer Desde un cuadrado Nazca el objeto Desde a partir Desde una fuente ¿Cómo? Control Q Listo Entonces ahora Agarro la herramienta Forma Y acá Empiezo a crearle Toda la formita Que yo quiero Mirá Aparece los pantalones Ops Los grandes ¿Viste? Los anchos Entonces fíjate Que yo No, no, no Esto es mío Ahora Él quiere meter mano Elía para la gente Que no está viendo Bueno Esto es mío Ahora Bueno Acá fíjate Que yo estoy creando Mi propia M Inclusive acá Si le quiero dar Algo muy loco Una pancita O algo Puedo utilizar La curva Como para decir Bueno Esta M Es mía Y la acabo de crear So Por poner algo Por hacer algo ¿No? Porque esta M No existe Pero para mí Sí ¿Ok? Digamos Ustedes imagínense Con la imaginación Que ustedes tienen Esto puede ser Claro Una M y una R Dice algo ¿Viste bien? Bueno ¿Pero qué pasa? Hay una cuestión Para tener en cuenta Una vez que vos Transformaste el objeto A curva Este objeto Ya no es fuente Por lo tanto Si no es fuente Yo no puedo cambiar El tipo de letra Ya no lo puedo ¿Por qué? Porque ya lo he transformado En curva Y de aquí Van a salir Grandes Pero grandes Experimentos Y de esta manera Bueno Podemos transformar Lo que es La parte del Trabajo práctico En la partecita Que dice ABOM Trabajo práctico